El futuro está aquí y es virtual. Hoy te presento seis profesiones del futuro que quizás no conocías y que podrás hacer completamente online. ¿Te acompañas? Espero que llegues a este video con ganas de aprender algo nuevo porque te voy a mostrar unos caminos muy prometedores para desarrollar una carrera profesional online sólida y muy rentable en los próximos 5 o 10 años. Como ya sabes, el mundo digital evoluciona rápido y cada día presenta nuevos retos que han de ser resueltos por profesionales competentes. Muchas de las profesiones que hoy consideramos habituales como la de community manager, influencer, el rider de comida a domicilio, los conductores de Uber, etc. Solo por ponerte unos ejemplos, son profesiones que hace tan solo 20 años no existían y esto seguirá pasando. De hecho, la sociedad ha cambiado de manera radical en tan solo un año. Ese fatídico 2020 que nunca olvidaremos y la tecnología está avanzando a un ritmo más elevado que nunca. Esto nos lleva a presumir que no hará falta esperar otros 20 años ya que dentro de 5 o 10 como mucho estaremos trabajando en algo que todavía no existe o que apenas se está empezando a gestar. Por supuesto, hay escenarios que son y seguirán siendo impredecibles. Pero, gracias a la previsión de los mercados, podemos indicar con bastante seguridad cuáles serán algunas de las profesiones que prácticamente acaban de nacer y que estarán altamente demandadas y sobre todo altamente cotizadas el día de mañana. La buena noticia es que absolutamente todas ellas se podrán hacer 100% online desde casa o de donde tú quieras. Así que ya lo sabes, trabajador virtual, el mejor momento para empezar a formarte en cualquiera de estas es hoy. Vamos a ver cuáles son. La primera profesión del futuro de la que quiero hablarte es la de hacker de crecimiento. En este caso, se trata de una profesión que ya existe desde hace algunos años y de hecho ha tenido un papel clave en el crecimiento de empresas como Airbnb o Twitter. Pero quiero incluirla en este video porque está experimentando un crecimiento exponencial dentro del entorno digital y todo apunta a que su era dorada aún está por llegar. Así que si empiezas a formarte hoy para ser hacker en esto, tienes muy buenas probabilidades de ganar dinero desde casa en los próximos años. Básicamente esta figura profesional lo que hace es aumentar la visibilidad de una marca o de una empresa en internet en el menor tiempo posible. Utilizando todo tipo de estrategias de posicionamiento como automatización y optimización de redes sociales. Tiene que saber programar y debe tener un conocimiento muy especializado y a 360 grados de marketing digital. Por lo que la formación, como te imaginarás, es bastante larga y necesita mucho compromiso. Sobre todo, mucha dedicación de tu parte. Eso sí, si tienes todo esto, ya te digo que los resultados van a compensar. Actualmente en España donde yo vivo, un hacker de crecimiento gana en promedio hasta unos 3.000 euros mensuales. Y como te digo, la demanda va a crecer a largo plazo. No existen carreras que te formen para ser hacker en esta área. Pero sí que hay algunos posgrados y varios cursos de pago que te enseñan las habilidades que necesitas. Así que si este camino te llama la atención, te va a estar a investigar un poquito en internet para encontrar todas las opciones disponibles. La segunda profesión en la que puedes empezar a formarte hoy es la de ciberabogado. Este es un abogado especializado en el mundo virtual. Sobre todo una persona que tenga los conocimientos necesarios para asesorar a las empresas en todos los asuntos relacionados con cómo hacer negocios legales en internet. Y es que, aunque hay muchas acciones que ya se encuentran reguladas dentro del mundo online, todavía sigue habiendo muchos vacíos legales, sobre todo en temas relacionados con derecho de autor, uso de datos, imágenes, música, etc. A medida que las empresas ofrecen sus productos y servicios online se hace imprescindible para cualquiera de estas. Y considerando que su gasto en ciberseguridad va a ir aumentando muchísimo, también se hace imprescindible poder contar con alguien que sepa ofrecerles apoyo y asesoría legal. De hecho, ya hoy hay más demanda de ciberabogados que profesionales que puedan cubrirla. Por lo que un abogado especializado en derecho de redes puede ganar perfectamente mucho más de 58 mil dólares al año. Así que, atentos al dato. Vamos ahora con la tercera profesión del futuro que acaba de nacer justamente con la pandemia. Y que te aseguro que te va a gustar. La profesión de responsable del teletrabajo. Ya sabes que si algo bueno nos ha traído el 2020 es que hemos pasado de tener apenas un 5% de las empresas con políticas de teletrabajo, a ver el trabajo remoto como algo no solo cotidiano, sino necesario para retener los talentos que cada vez lo demandan más. Hasta el punto de abandonar en masa las compañías que no lo ofrecen. Pero, este cambio a nivel corporativo impone, pues, por supuesto la adopción de nuevas reglas y nuevas metodologías en gestión del trabajo. Y aquí es donde nace la necesidad de una figura profesional que ponga orden y ayude a las compañías a implementar esta forma de trabajo sin que su productividad se vea afectada. Las características más importantes que debe tener una persona para poder cubrir este rol son, por un lado, una buena capacidad de organización y, por otro lado, un conocimiento profundo de las herramientas tecnológicas que pueden hacer el trabajo a distancia más eficiente. También se valoran, aunque no sean imprescindibles, los conocimientos en recursos humanos, puesto que entre las tareas del responsable del teletrabajo podría entrar también las de asesorar a este departamento para asegurarse de que los candidatos a una vacante tengan el perfil adecuado para trabajar desde donde quieran y cumplir con sus tareas adaptándose a la flexibilidad oral. Así que, si bien no existe actualmente una formación especializada para cubrir este puesto, puedes ir adquiriendo las habilidades para poder aplicar en el futuro. Lo mejor es que, a diferencia de las dos profesiones de las que te he hablado anteriormente, en este caso no necesitas muchos años de formación y tampoco necesitas un título, ya que, como te digo, los conocimientos en recursos humanos se consideran un plus, un más a más, pero no son un requisito indispensable. Otra buena noticia es que, si tú mismo o tú misma trabajas desde remoto, ya tienes una ventaja muy grande frente a otros candidatos, porque conoces en primera persona y desde la práctica qué herramientas hacen falta y qué condiciones hay que asegurar para que un empleado trabaje a gusto y sea productivo desde su casa o desde cualquier otro lugar. Cuarta profesión, el detective de datos. Y no, no es un señor que va por ahí con un gorrito y una lupa tipo Sherlock Holmes. Es posiblemente una figura que ya te suena, porque viene de la de científico de datos o data scientist en inglés, y es una figura que se encarga de analizar y procesar grandes volúmenes de datos, números, direcciones, teléfonos, todo para poder extraer de ellos información útil para las empresas que luego deriva en productos y servicios. El de los científicos de datos es uno de los puestos más demandados actualmente y se espera que siga siendo así en el futuro, pero de cara a 2030 dentro de este ámbito aparecerá un nuevo rol que es precisamente el de detective de datos, un profesional que se encarga de investigar los misterios del Big Data que los científicos de datos pongan de manifiesto durante su análisis. Un detective tendrá que investigar patrones y encontrar proactivamente todo tipo de información relevante que haya podido escapar en un primer análisis. Los requisitos para poder ejercer esta profesión son muy parecidos a los que piden para un científico de datos, un data scientist, y algunos son como conocimientos especializados en matemáticas, álgebra lineal, conocimiento de lenguaje de codificación, machine learning, conocimiento en bases de datos y herramientas para visualizar los datos, entre otros. Así que como comprenderás la formación es bastante extensa y compleja, pero de nuevo si tienes una mente matemática y te interesa este área, empezar a prepararte hoy puede traducirte en muy buenos ingresos dentro de unos años. Piensa que un científico de datos podrá ganar o gana más o menos unos 4 mil dólares al mes y que el detective de datos, profesión que aún existe pero que será aún más especializada, podría ganar incluso más. La quinta profesión es la de arquitecto BIM, que se trata de una de las profesiones de arquitectura especializada en la creación de simulaciones virtuales de espacios. Puede tratarse de diseño de interiores o incluso de diseño de materiales y tiene muchísima salida profesional en una amplia variedad de sectores. No solo en el entorno físico, sino también en la realidad virtual, en el metaverso y en muchas cosas más. Ya hoy hay más demanda que oferta de profesionales en esta área, así que las perspectivas para el futuro son más que optimistas. Hay muchos másteres, tanto online como presidenciales, que te permiten formarte en esta área, que por supuesto requieren tanto conocimiento de arquitectura como de diseño gráfico. Y finalmente quiero hablarte de la profesión de gestor de contenidos. En este caso también se trata de una profesión que ya existe, pero que se estima que va a crecer cada vez más en los próximos años. Va muy de la mano con el marketing digital y sus labores son muy parecidas a las del community manager, pero con un enfoque más estratégico y una visión más amplia, que abarca no solo las redes sociales, sino también los canales que utiliza la empresa para llegar a su público. Básicamente el gestor de contenidos es la persona que se encarga de crear y gestionar de forma estratégica los contenidos digitales que sirven para atraer a los consumidores y mantenerlos interesados en los productos o servicios que ofrece la compañía. Este tipo de contenidos puede incluir video, imágenes, artículos, podcast, etc. Por tanto, esta figura profesional deberá tener conocimientos básicos de edición de videos, de creación de imágenes, no solo para redes sociales, y sobre todo deberá tener conocimientos de SEO, posicionamiento, que no es algo que se requiere para ser community manager, por ejemplo. Dependiendo de la empresa para la que vayas a trabajar, puede que también se valore que sepas cómo funciona un e-commerce. Esta es una profesión que combina muy bien el lado creativo con el lado estratégico y de organización, así que podría ser una buena opción para ti si tienes ambas características y si te apasiona especialmente el poder entregar información de valor a las personas a través de internet. Y esto es todo por hoy, así que por favor dime si ya habías oído hablar de estas profesiones, cuál de ellas te ha llamado muchísimo más la atención, y no olvides dejarme un comentario aquí abajo para contármelo. Y sobre todo, importante, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal con la campanita para que YouTube siempre atraviese cuando haya un video nuevo. Nos vemos en el próximo y a trabajar.